Hola que tal queridos amigos bienvenidos una vez más a turco tv su canal de series y novelas favoritos si todavía no lo has hecho yo te invito a suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia y para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos pues subimos vídeos todos los días y sin más preámbulos comencemos bueno amigos aquí podemos ver que el coronel david pues está conversando con la princesa alicia la cual le quiere dar un presente él dice que es demasiado para él y que no puede aceptarlo pero ella insiste y le dice que él le regaló su medalla y que necesita que él acepte este obsequio pues antes de que ellos se desaparten para siempre por otra parte vemos a la princesa kathy que tiene una discusión con el príncipe will pues le está reclamando porque ella se acaba de dar cuenta de que él está preparando la boda con alicia así que ella le da un juanicaso y comienza a reclamarle pero amigos todo esto es culpa de ella pues ella le había dicho al príncipe will que la princesa alicia está enamorada del coronel david y que muy pronto podía pasar algo entre ellos entonces el príncipe will para no perder tiempo y no perder su oportunidad pues inmediatamente adelantó los preparativos de las bodas recordemos amigos que se había dicho que desde que ellos eran pequeños esa boda entre alicia y él se había planificado bueno amigos creen ustedes que ellos llegarán a casarse me gustaría ver sus opiniones en los comentarios acerca de todo esto amigos la princesa kathy está a punto de caer pues también vimos que su cómplice ade pues ya cayó y ella misma fue quien le disparó a él el cuerpo de ade no ha sido encontrado por eso se cree que él sigue con vida y que él va a aparecer para buscar venganza si le ha gustado este vídeo y no quieren perderse ninguno de nuestros contenidos yo le invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones y también a que le den like a este vídeo lo compartan en sus redes sociales y que no dejen sus opiniones debajo en los comentarios que creen ustedes acerca de todo lo que está pasando amigos nos vemos en futuros vídeos hasta la próxima en el vídeo y y y y y y